Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. El misterioso iPhone en una pintura muy antigua de 1937 que data sobre los pueblos nativos de Estados Unidos. Es una pintura sobre la fundación de Springfield, Massachusetts, por parte de un colonizador inglés. En la pintura se puede observar a un nativo con lo que aparentemente parece ser un celular iPhone. No está claro quién es ese hombre, pero bien podría estar sacándose una selfie o revisando Facebook. El autor de esta obra, un pintor italiano llamado Humberto Romano, dejó sin dejar detalles ni una explicación lógica de esta extraña pintura. La gente ha sacado teorías diciendo que el objeto que sostiene el aborigen podría ser un espejo muy apreciado por los nativos americanos de la época colonial. La obra está basada en los acontecimientos reales que ocurrieron en un encuentro previo a la guerra de revolución entre los miembros de dos tribus provenientes de Nueva Inglaterra, los Puc Muc y los Nipuc Muc. ¿Será que esta pintura predecía la existencia del teléfono celular en el futuro? Algo que integra más es que el hecho de que en el mural de Romano se encuentra un tal William Patchenon, es el que está al centro vestido de rosa, que escribió el precio meritorio de nuestra redención, el primer libro que fue prohibido y posteriormente quemado en suelo estadounidense. La doctora Margaret Brookchak ha propuesto otra teoría, la cual sostiene que el objeto podría ser una cuchilla de hierro con el borde afilado, apoyado contra la palma del hombre. Sin embargo, esto no se parece absolutamente nada a una cuchilla, pero incluso la forma de sostener el objeto tiene similitud, una similitud bastante parecida con la de un teléfono inteligente. ¿Será que el hombre que aparece con el objeto puede ser un viajero del tiempo? Sin duda alguna esta obra seguirá siendo un misterio, sin resolver, a menos que en un futuro no muy lejano se aclare qué es este objeto. Esperemos que sea así y que se resuelva, pero déjame en los comentarios tú que crees que pueda ser este objeto, por favor comparte este vídeo, de esa manera me ayudarías muchísimo y me harías un gran favor.